Buenos días, Gines. Hoy no es un lunes cualquiera. Para una gran parte de nuestro pueblo, hoy es uno de los días más importantes del año. Cada lunes de Pentecostés vamos al encuentro de nuestra querida Virgen del Rocío. Este año no ha podido ser. No hemos podido verla, pero está más presente que nunca en los corazones de todos los devotos, pidiéndole que todo salga bien. Estamos a una semana de entrar en la fase 3, una fase en la que prácticamente nos encontraremos ya en la nueva normalidad. Ayer me encontré una vecina que es sanitaria y me pidió encarecidamente que dijera en los buenos días que por favor no bajemos la guardia, que nos pusiéramos las mascarillas siempre como norma, que el virus siga ahí fuera. Estamos ahora en una fase en la que la responsabilidad individual de cada uno de nosotros es muy importante. Las autoridades sanitarias nos han advertido de la posibilidad de rebrotes, que pueden suponer un retroceso muy importante. Ya hemos visto estos días en los medios de comunicación algunos casos. Os pido sobre todo a los jóvenes que cuando salgáis lo hagáis consciente del peligro que entraña ciertos comportamientos y que, aunque es un fastidio lo de la mascarilla y mantener la distancia de seguridad, siempre será mejor eso, que nos vuelvan a encerrar. Hoy también sale el boletín del Estado con la aprobación del ingreso mínimo vital, una medida social de la que se beneficiarán aquellas familias en riesgo de exclusión social. En el día de hoy estudiaremos el documento oficial para poder informaros de los requisitos y procedimientos para solicitarlo. Asimismo, seguiremos trabajando en la implantación de las medidas que queremos llevar a cabo para la recuperación económica y social de nuestro pueblo. Continuamos con las tareas de desinfección diaria de zonas cercanas a establecimientos del pueblo. Poco a poco nuestras calles y parques van recuperando su estado natural. Quiero aprovechar para agradecer a los trabajadores de la Delegación de Sostenibilidad el trabajo que están haciendo. Es increíble cómo ha crecido la hierba en las semanas que nos hemos tenido que dedicar a otros menesteres. Como habréis podido comprobar, ya se han repasado casi todos los parques y también se está avanzando en la poda de naranjos. Además, estamos intentando volver a la normalidad con la aplicación Línea Verde de Gines. Os doy las gracias también a vosotros por vuestra comprensión y paciencia y os pido colaboración para mantener nuestro pueblo limpio y cuidado, porque Gines es responsable. Gines da ejemplo. Hasta mañana.